Saludos a todo el pueblo metalero, bienvenidos al repaso de los lanzamientos más importantes de la semana aquí en la Mesa del Metal. Comenzamos en Noruega, allí Dimu Gorgir sacó un disco de covers titulado Inspiration Profanus. La banda de Black Metal Troll editó Trolldom, su quinto trabajo. Por la misma senda, Sim debutó con Bill Farrells. El grupo de Blacknet Trash Incultor publicó Morbid Origin, su tercera placa. En Suecia, la agrupación de Heavy Melódico y Hard Rock Six Foot Six hizo lo propio con Bigger Steel. Los death metaleros de Altar of Obedience presentaron un EP nombrado Pull the Plug. En Finlandia, la banda de Doom Dead Sasta estrenó un EP llamado Black Dead Doom. En Islandia, el grupo de Black Metal Nirst se despachó con Bolt, su segundo LP. En el Reino Unido, los black metaleros de Void lanzaron Shad Show, su cuarto álbum. Al igual que la agrupación de deathcore técnico Zaya con Kairos. La banda de heavy stoner Greystone debutó con Peace Perfect Peace. En Francia, el grupo de groovy metal con Rage Behind hizo lo propio con Dawn Break. En Italia, la agrupación de death, groovy metal con Genus Ordini's Day sacó The Beginning, su cuarta entrega. El proyecto de Black Atmosférico Dawn of Dark Age editó Transumanza, su octavo larga duración. Los power metaleros de Trick or Threat publicaron un trabajo en vivo titulado A Creepy Night Live. En Alemania, la banda de power metal Starchild presentó Magic Well, su cuarto disco. El grupo de heavy power Sons of Eternity debutó con End of Silence. En Polonia, la agrupación de Death Trash Dead Gear estrenó No Longer in Pain, su segunda placa. Los black metaleros de Pink Twilight Embrace se despacharon con un EP nombrado Eden of Inquity. En Hungría, la banda de New Metal Groove y Hardcore Ectomorph lanzó Vivid Black, su decimoctavo LP. En los Países Bajos, los metaleros sinfónicos de Beyond God sacaron The Great Divide, su cuarto álbum. En Bélgica, el grupo de funeral Doom Atmosférico Slow editó Abime S1, su novena entrega. En Israel, la agrupación de black progresivo Winter Horde publicó Neptunian, su cuarto larga duración. En Canadá, los death metaleros de Phobocos presentaron For Ordained, su tercer disco. Por el mismo camino, The Fenestration estrenó un EP nombrado Mortal Cremation. En los Estados Unidos, los legendarios Blue Oyster Cult lanzaron un trabajo en vivo titulado 50 Anniversary Live in New York City. La banda de metal sinfónico y progresivo Everdown sacó Venera, su segunda placa. El grupo de Power Metal Judicator editó un EP llamado I Am The Void. Los death metaleros técnicos de Devil's Rift publicaron The Drawstone Server, su segundo LP. La agrupación de Death Doom Dwelling Below debutó con su álbum homónimo. La banda de Grimcore y death metal Shark Head Fertilizer presentó Carceral Warfare, su segunda entrega. El grupo de Brutal Death Cryptoxic Mortality hizo lo propio con Interdimensional Calamitous Extirpation. La agrupación de Death y Hardcore Sivalva estrenó un EP titulado Aztlan. La banda de Doom y post metal Megaton Leviathan se despachó con Magic Helmet, su cuarto larga duración. En India, los harroqueros progresivos de Fifth Note debutaron con Here We Are. En Australia, el grupo de Blackneck Trash Executors hizo lo propio con The Black Throne of Chaos Abandoned.